Hola princesitas y amigos, gracias por estar aquí mis amores, sean todos bendecidos, que estén bien, gracias por acompañarme en este día. Hoy tenemos una receta muy sencilla, para esas personas que les gusta hacer algo rapidito, no hay mucho tiempo, vamos a hacer hoy una pasta pequeña, que es para una sola persona, es una porción, y vamos a trabajarla con la pasta que es pene pasta, mire el tamaño de la pasta, le voy a mostrar, mire el tamaño de esa pasta, y aquí tengo una taza y media de esa pasta, ok, aquí tenemos nuestra ollita con esa cantidad de agua, le puedo añadir un poquito más si desea, pero es basada en la cantidad de pasta que tengo, vamos a comenzar a ablandar nuestra pasta, ahora, a mi me gusta añadirle a mi agüita aceite, vamos a añadirle aceitito, para que no se me pegue la pasta, pero si usted no le añade aceite, no tiene que hacerlo, ok, sigue el procedimiento que usted normalmente hace, me gusta añadirle sal, un poquito de sal, para darle saborcito a nuestra pasta, mezclamos, ya a este punto debe estar encendido su ollita, su caldero, lo que usted está utilizando, y añada su pasta, ok, la va a añadir, y va a dejarla ahí, yo veo que la cantidad está perfecta de agua, yo la dejo ahí ablandando, a fuego mediano, y le ponemos la tapita, la tapita básicamente es para que ablande nuestra pasta, para que el vapor nos ayude a que se ablande, y mientras tanto, en este saltencito que tenemos aquí, vamos a comenzar a trabajar nuestros trocitos de pechuga, ahora, en nuestro saltencito, vamos a añadirle, que ya se está precalentando, le vamos a añadir aceite, aceite, tal vez una cucharada de aceite, el aceite es el de su preferencia, y mientras se va calentando, ya se estaba precalentando, el mío ya está caliente, entonces, usted va a añadirle los siguientes ingredientes, mire, yo tengo aquí unos pedacitos de pimiento verde fresco, pimiento rojo, nuevamente, eso es basado en la cantidad, como siempre le digo, de carne, que usted va a utilizar, basado en la cantidad de carne, son las cantidades de ingredientes adicionales que usted va a añadir, ok, así que, en mi caso, yo tengo una pechuguita, porque eso es para una pasta, una pechuguita que es un tamaño mediano, cortada en trocitos y basado en esa pechuguita, y el tamaño es la cantidad de vegetales que estoy añadiendo, ok, vamos a añadir media cucharadita de ajo fresco, media cucharadita de ajo fresco, le vamos a añadir una cucharadita de sofrito, el que hago aquí en casa, y vamos a mezclar, ok, vamos a sofreír esas cosas, princesas y amigos, junto con la cebolla, que la vamos a añadir en unos segunditos, y cuando eso esté sofreído, eso es simplemente saltear esos vegetales, junto con la cebolla que vamos a añadir ahora, cuando usted, eso esté sofreído, usted le va a añadir sus trocitos de pollo, recuerde que la pechuga, al no tener hueso, se cocina mucho más rápido que obviamente un pedazo de carne que tenga hueso, como la cadera, el muslito, ok, así que usted mire, va a comenzar a sofreír, mire que lindo se ve eso, esa combinación de colores y obviamente de sabores, porque eso todo conlleva a una delicia de resultado, de sabores, ok, así que, ya cuando usted escuche, que su mezcla está haciendo como ese, ese sirio que hace, ese ruido que hace como que se está sufriendo, inmediatamente usted le añade esos trocitos de pechuga, que los míos están aquí, mire, una cadera, perdón, disculpenme, una pechuga picada en trocitos, ok, así que, ya vamos poco a poco, pueden oír, a escuchar, vamos a añadirle una gotita más de aceite, una gotita más, así que alrededor de, basado en la cantidad, como una cucharadita y un cuarto, y vamos a añadir esta ricura que tenemos aquí, de estos trocitos de la pechuga, muy bien, y vamos a añadirlo todo, ok, yo una vez usted, añada sus vegetales junto con sus pedacitos de carne, en este caso de pechuga, los va a tapar, ok, lo tapamos, y vamos a dejar que eso se cocine ahí bien por unos 15 minutos, y en 15 minutos vamos a, de 10 a 15 minutos, basado en el poder de su estufa, vamos a regresar para añadirle un poquito de salsa de tomate, bien poca de salsa de tomate, y ya cuando le añade usted su salsita de tomate, que va a ser bien poca, tal vez una cucharada, le vamos a añadir un poquito de sazón con culantro y achiote, pero mientras tanto vamos a tapar y a dejar que esto se cocine, mire que lindo se ve, y así que rico sabe, muy bien, princesas, ahora vamos a destapar, pasaron esos minutitos, vamos a destapar, y vamos a añadirle ahora nuestra salsa de cocinar, aquí tengo dos cucharadas de salsa de cocinar, dos cucharaditas, perdón, dos cucharadas de salsa de cocinar, y yo le voy a añadir sazón con culantro y achiote, que es el rojito, simplemente mire, en forma de lluvia, bien poquito, porque ya eso tiene su sal, y por qué le añado tan poco, porque yo le voy a dar un toquecito para resaltar el sabor de las pechugas, y yo le voy a añadir el, le voy a mostrar para que vean, esto, que es, esto es caldo con sabor a res, y esto, yo solo he mostrado ustedes en otras ocasiones, yo utilizo dos, utilizo este Goya, y utilizo también el, la marca Nord, que es muy buena, y eso lo que hace es que resalta el sabor del pollo, yo simplemente, esto también tiene sal, no vamos a añadirle demasiado, y también es como hicimos con el sazón, en forma de lluvia, le vamos a añadir un poquito por encimita, y ya, listo, entonces ahora usted mezcla, mueva todas esas cositas, las mezcla con mucho cuidado, eso estaba a, y sigue estando a fuego bajo, ahora lo vamos a subir un poquito a temperatura mediana baja, estaba bajo, ahora lo vamos a dejar a temperatura mediana baja, porque lo que queremos es que se cocinen, esas pechuguitas, esos pedacitos de pechuga, pero también que queden jugositas, y que no se nos seque ese caldito, aparte de, que vamos a utilizar también, nuestra salsa de pastas, a la hora de añadir estos dos ingredientes, que sería el pollo y la pasta, al añadir esas dos cositas unidas, vamos a añadir nuestra salsa de pastas, pero, no queremos que no seque esa salsita, porque esa salsita tiene su toquecito de sabor, que va a resaltar a la hora de añadir esos ingredientes, y convertirla en la pasta de pollo, así que regresamos en unos minutos, perfecto, miren, ya esto está listo, ya estas pechuguitas están listas, miren, no se nos secó la salsa, porque lo mantuvimos, número uno, vigilando, y número dos, lo mantuvimos a fuego mediano bajo, ahora, vamos a pasar esto aquí al ladito, vamos a traer la ollita, donde teníamos nuestra pasta, vamos a acercarlo un poquito más, ok, muy bien, ahora, que vamos a hacer ahí, ahora, vamos a añadir, por supuesto, nuestra salsa, parte de ella, de nuestra salsa de pasta, vamos a hacer una base, tenemos nuestra salsa de pasta, vamos a añadir nuestra pasta, que ya estaba escurridita, lo vamos a añadir ahí, y antes de añadir nuestro pollo, nuestros trozos de pechuga, vamos a mezclar esa pasta, desde abajo hacia arriba, y ahora vamos a añadir nuestro pollo, ok, vamos a ponerlo acá, y añada todo su pollo, esa salsita, ahí usted puede ver, porque la salsita del pollo era tan importante, porque queremos utilizarla, reutilizarla, en esta parte, ok, vamos a poner nuestro saltecito por acá, y vamos a mezclar, mezclamos bien, mire que lindo se ve eso, la mezcla, yo se lo voy a enseñar, obviamente, porque vamos a servir, vamos a emplatar, y ahora vamos a añadirle más salsa de pasta, o sea, le estamos añadiendo alrededor de un total, basado en el gusto nuestro, de una taza de la salsa, una taza de la salsa, nuevamente, como siempre les digo, basado en dos ingredientes principales, que es la pasta, y el pollo, en este caso, que es la carne, ok, ahora, ya la estufa está apagada, ya nuestra pasta estaba cocinada, ok, así que ahora, lo único que usted va a hacer es taparlo, vamos a tapar esta ollita, y vamos a dejarlo ahí, mientras buscamos nuestro plato, mientras usted busca todas las cositas para servir, usted va a dejar eso ahí tapadito, ¿por qué? porque a pesar de que está cocinado, usted quiere que esa salsita que usted le añadió, que también estaba precocinada ya, usted quiere que eso se integre bien a su pasta, así que en unos minutitos, servimos el plato final. Muy bien, princesitas y amigos, aquí está el resultado final de nuestra pasta, mire qué rico se ve, mire qué linda se ve, quedó súper rica, ahí le añadimos bien poquito de queso mozzarella, usted le añade el de su preferencia, si le quiere añadir queso, si no, no tiene que hacerlo, hay dos formas de hacerlo, si usted quiere, puede también ponerle queso, el de su preferencia, y ponerla en el horno, en una bandeja apta para horno, por unos 10 minutos, para que el queso se le derrita, pero ahí, ese queso que utilizamos aquí en casa, el mozzarella, se derrite, mediante usted, lo va consumiendo y nos gusta consumirlo así, pero usted puede hacerlo como les menciono, si quiere ponerlo en el horno, también lo puede hacer, mire los pimientitos rojos y los pimientitos verdes, logramos que tuvieran una textura firme para la hora de consumirlo, se sientan, y eso es para las personas que les gusta el pimiento, el que no le gusta el pimiento no tiene que añadírselo, a mí me gusta añadirle pimiento, cebolla, el rojo y el amarillo, también me gusta añadirle misofrito y también ajo fresco, pero ustedes lo pueden hacer a su manera, mire qué linda se ve la pasta, quedó jugosita, no está seca y es un detalle muy importante a la hora de usted hacer una pastita, las pechuguitas quedan súper jugositas también, el detalle que le di, anótelo, no deje que se le seque su caldito, no deje que se le seque su salsita para que la pueda utilizar, reutilizar a la hora de añadirla en la pasta, así que gracias por haberme acompañado, princesitas y amigos, si les gustó la receta, un dedito arriba que indica like, si no se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos a hacerlo, suscríbase para que sea parte de nuestra hermosa familia y no se vaya antes, si les gustó la receta, compartirlas, compártala donde dice share, compartir, para que la compartan en su plataforma, con sus amistades, familiares, amigos y vean lo que preparamos aquí para ustedes con mucho amor y dedicación, así que gracias por haberme acompañado, les envío un fuerte abrazo, Dios me los bendiga mucho, bye.